de cómo fue construyéndose, cómo fue andando la identidad latinoamericana y cómo se percibían los intelectuales latinoamericanos frente a los intelectuales europeos. Yo soy licenciado en Historia por la Universidad del Valle en Cali, Colombia y luego hice, regresé a mi Universidad del Valle en Cali a hacer una maestría en Historia Andina. Gané una beca, fue justamente en México para hacer estudios de doctorado en el Colegio de México. ¿Para qué la historia? No es solamente el estudio del pasado ni la indagación del pasado, sino que eso tiene una función social muy específica en términos de consolidar identidades nacionales, en términos de velar los patrones culturales de una sociedad. Actualmente en la Huancoa, Quimalpa, yo desarrollo una línea de investigación sobre historia intelectual. La historia intelectual es un campo, al menos en nuestro medio, relativamente joven. Bueno, es un poco lo que antiguamente se conocía como historia de las ideas. Digamos que podría ser que la historia intelectual se entendiera a través de tres grandes bloques. El pensamiento propiamente dicho, las ideas. En segundo lugar, el que produce esos pensamientos o esos sistemas de ideas. Y en tercer lugar, digamos, las circunstancias, los contextos de enunciación de esos sistemas de ideas, esos sistemas de pensamientos. Ideas intelectuales y vida intelectual. Estoy desarrollando una investigación en torno a Alfonso Reyes, este gran mexicano de la primera mitad del siglo XX, creador del Colegio de México, del Colegio Nacional, creador de instituciones, participó también, por ahí estuvo junto con Cosío Villegas, en la fundación del Fondo de Cultura Económica. Es decir, es realmente un intelectual central en la cultura mexicana de la primera mitad del siglo XX y que ha dejado un legado muy importante para el presente. Yo a Alfonso Reyes no lo miro tanto desde la literatura. Lo veo como un intelectual en sus redes, en sus redes intelectuales. Pero yo investigo esta red intelectual de Alfonso Reyes en América Latina en un periodo que va más o menos entre 1927 a 1939. En 1939 Alfonso Reyes regresa definitivamente a México. He sacado algunos artículos ya sobre esta red intelectual y Alfonso Reyes en términos de qué es un intelectual, en términos de la cultura. Y pues hay que escribir el libro. Tenía Alfonso Reyes un tutor muy importante, que fue Enrique Sureña, el dominicano. De hecho, se encontraron en el famoso Ateneo de la Juventud. Ahí estaba también Vasconcelos, estaba Caso, en fin. Entonces, digamos que es una red que tiene como tres pivotes o espacios fundamentales de conexión. España, porque recién se va Alfonso Reyes para Europa, muy temprano, por allá en los años 1912-13, pues su estancia en España le permite conectarse con mucha gente, igual en Francia. El otro bloque es, digamos, el propio México y luego América Latina. En América Latina tenía muchos amigos y redes, conexiones intelectuales con los argentinos, incluso con Jorge Luis Borges. Borges, por ejemplo, decía de Alfonso Reyes que era una persona muy culta, que lo había influenciado en sus inicios, en fin. No me interesa tanto los nombres de esa red como los proyectos culturales. Bibliotecas, museos, proyectos editoriales, que para la historia cultural, la edición de libros, y el mundo del libro y de la lectura en general son muy importantes. Entonces, más bien, me interesan más bien como los proyectos culturales que le daban pegamento a esta red de Alfonso Reyes en América Latina. Digamos, en términos de historia cultural, perdón, de historia intelectual, como anteriormente decía, en nuestro medio este campo es joven, hay mucho por explorar, hay mucho por investigar. Entonces, desde ese punto de vista, creo que estudios como el mío, hay otros colegas que los hacen, incluso en la UAM, constituyen pues un aporte. Estamos, digamos, construyendo un campo, un área de conocimiento relativamente inexplorada por la historiografía latinoamericana. Entonces, ahí hay un aporte fundamental. Abordar el tema. En segundo lugar, yo destacaría que hacer un estudio sobre redes intelectuales permite como ir ubicando ciertos puntos nodales de cómo fue construyéndose, cómo fue andando la identidad latinoamericana y cómo se percibían los intelectuales latinoamericanos frente a los intelectuales europeos. Creo que ese autoconocimiento, creo que ese pensarse como intelectuales latinoamericanos es importante en la medida que, bueno, devela ciertas prácticas culturales de los intelectuales latinoamericanos. ¿Cómo se puede hacer? ¡Espera! ¿Cómo se puede hacer? ¡Espera! ¡Espera! Gracias.